Música En el mes de abril varias aulas colapsaron, por ello fue declarada en emergencia, sin embargo ya han pasado varios meses y hasta la fecha los alumnos de la institución educativa José Abelardo Quiñones de Palián no cuentan con aulas prefabricadas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar aquí a esta institución, hemos visto en la situación en la que estaba todo este espacio, lo hemos podido entrevistar y sobre todo ver cada área, cada rinconcito que estaba rajado respectivamente, pero eso fue en mayo, ahora estamos en septiembre, a una semana ya de finalizar y entrar a octubre. Bueno, hemos agotado todos los trámites administrativos que nos corresponden como institución educativa, como director, hemos agotado y caminado con los señores miembros de APAFA, con la comisión de infraestructura de nuestra institución, esperando un espacio para que nos pudieran dar básicamente la buena pro, la alta prioridad que necesitábamos para que de inmediato pudieran traer acá la institución, bien módulos funcionales o bien las aulas prefabricadas en un promedio de tres unidades. El director de la institución, Jesús Carlos Serrón Zamudio, se mostró bastante mortificado por las condiciones en las que estudian los alumnos en la interperie, por no poder ocupar sus aulas ya que éstas fueron demolidas. A raíz de toda esa situación han tenido que volver y los alumnos están en la interperie, señor director, está en el sol, en el viento y sobre todo la lluvia que ya se está aproximando. Efectivamente, tuvimos que volver, no nos quedaba otra alternativa. Definitivamente, Proniel Lima desarrolló su proyecto en los últimos días que correspondían a estas dos semanas de permanencia en Juan Valerio Sandoval, dos semanas que se nos daba como plazo para la eliminación de los escombros producto de la demolición. Claro, cumplió Proniel esta parte, pero definitivamente el problema que se suscitó es que no podíamos permanecer en otra institución más de este tiempo, a mérito también de lo vivido. Dos instituciones educativas no pueden convivir en un mismo lugar. A raíz de no contar con una infraestructura, tuvieron que compartir aulas en el antiguo local que ocupaban los alumnos del Colegio Santa Isabel durante la construcción del plantel. Sin embargo, para ellos, según expresan, fue todo un infierno. La incomodidad también de esta institución militar debido a, básicamente, a una necesidad de prioridad de nuestra institución. Prácticamente tuvimos que convivir durante dos semanas, pero podemos nosotros indicarle que surgieron problemas por la limitación de espacio, la limitación de ambientes, de servicios higiénicos, prácticamente un lugar donde definitivamente fue otro infierno que tuvimos que pasar. Advierten que el inicio de las lluvias los perjudicará aún más. Exigen que Proniet atienda esta grave necesidad que atraviesa el alumnado de los turnos de mañana y tarde. ¿Ustedes qué van a hacer de no acceder a su petición? Definitivamente estamos atados de pies y manos. Por eso que definitivamente la palabra, la última palabra la tiene Proniet Lima. Creo que ellos no son ciegos ni sordos. Esperamos que tomen las cartas en el asunto y ver acá las aulas en nuestra institución. Queremos las aulas, queremos las aulas, queremos las aulas. ¡Suscríbete al canal!